Hola, ¿qué tal? Yo soy Hugo Lega, muchas gracias por estar aquí conmigo compartiendo este espacio. Y es posible que tengas una situación en la que llevas muchos años emprendiendo y sin embargo tu economía no fluye, no acabas de tener o todo el dinero que necesitas o todo el dinero que deseas o no alcanzas a fin de mes o tu negocio no te da lo suficiente y tienes que buscarte la vida por otros medios. Realmente no estás consiguiendo todo el dinero que necesitas, ya seas emprendedor o trabajador por cuenta ajena sientes que no recibes el dinero en tu vida que estás necesitando. En este vídeo te voy a revelar cuál es el error número uno que estamos cometiendo para que el dinero no llegue a nuestra vida. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué el dinero no llega a nuestra vida? ¿Por qué si yo quiero dinero, si deseo realmente tener dinero, tener abundancia, poder vivir el estilo de vida que quiero, permitirme las cosas que quiero, vivir en la manera en la que deseo, ¿por qué ese dinero no llega a nuestra vida? Bueno, evidentemente podríamos hablar de muchas cosas, pero estarás de acuerdo conmigo que el dinero que llega a tu vida está directamente relacionado con las acciones que estás haciendo para conseguir ese dinero. Pero ahora bien, ¿esas acciones de dónde vienen? ¿Por qué estás haciendo cosas o por qué no estás haciendo cosas que repercuten directamente en tu economía? ¿O por qué las cosas que estás haciendo realmente no te están proporcionando todo el dinero que necesitas? Bueno, escucha muy atentamente porque esta información que te voy a dar probablemente puede cambiar tu vida por completo. Si te abres a esto que te voy a comunicar, que es algo de lo que yo me he dado cuenta, por cierto, quiero decir, antes de continuar, que estos vídeos son completamente improvisados, ni siquiera tengo un guión ni una estructura. Hay personas que me dicen que debería hacer un guión, una estructura, yo lo pienso a veces que los vídeos podrían estar mejor ordenados o quizás mejor comunicados, pero bueno, no es mi estilo. Prefiero simplemente ponerme aquí completamente desnudo y hablarte con naturalidad de las cosas que yo mismo he experimentado. No quiero hablarte de nada que acabo de leer, de nada pretendido, sino solamente te quiero hablar de mi experiencia, de las cosas con las que yo estoy experimentando y que me están dando unos resultados positivos. Entonces, observa esto. Incluso, ¿por qué no está llegando todo el dinero que necesitas a tu vida? Voy a ir al grano. Es porque estás enfadado con el dinero. ¿Por qué estás enfadado con el dinero? Porque el dinero te está causando problemas. ¿Qué ocurre cuando tú estás enfadado con una persona? Cuando te enfadas mucho con una persona, cuando sientes que una persona está causando problemas en tu vida, no lo quieres en tu vida. Te alejas de esa persona. Incluso, si es una persona cercana, no puedes mirarle directamente a los ojos. Le retiras la mirada. Le retiras tu atención. Entonces, ¿qué sucede si estás enfadado con el dinero? ¿Qué sucede si el dinero, si tú sientes que para ti el dinero es una fuente de problemas? Entonces, ¿cómo te vas a comportar? Ya sea que sepas esto, ya sea que reconozcas que internamente estás enfadado con el dinero o no lo reconozcas, ¿qué sucede si cuando tú estás enfadado con el dinero? Pues que estás rechazando el dinero. No quieres el dinero en tu vida. Sientes que el dinero es malo, que el dinero te ha causado problemas, que te ha causado dolor. Entonces, de una manera consciente o inconsciente, probablemente inconsciente, probablemente no te estás dando cuenta de esto, porque probablemente en un plano más superficial de tu conciencia, tú sí crees que quieres dinero, tú sí crees que estás abierto al dinero. Pero en tu subconsciente, si en algún punto de ti sientes que el dinero te ha causado problemas, que te ha causado sufrimiento, que puede ser así, porque la escasez de dinero te está causando problemas, te está causando dolor, te está causando sufrimiento, no llegas a fin de mes, no te puedes permitir las cosas que quieres permitirte, no puedes llevar el estilo de vida que deseas, o por causa del dinero estás teniendo que trabajar y dedicar la gran parte de tu tiempo a algo que no solo no te gusta, sino que probablemente te hace profundamente infeliz. Y eso es por causa del dinero, es decir, te estás dedicando a algo que te hace profundamente infeliz porque necesitas dinero. Entonces, te sientes sometido al dinero, es decir, por causa del dinero, tú tienes que hacer cosas que no quieres hacer. Por causa del dinero, están ocurriendo situaciones en tu vida que te están causando gran dolor, sufrimiento, y tienes varios problemas que están asociados al dinero. Entonces, inconscientemente, internamente, estás enfadado, estás realmente cabreado con el dinero, sientes que el dinero te está, y perdona la expresión, te está jodiendo la vida, el dinero te ha jodido la vida por causa del dinero, porque no puedes conseguir suficiente dinero, porque el dinero te está obligando a hacer cosas que no quieres, porque el dinero te genera estrés, te genera ansiedad. Por todas estas razones hay un enfado, es decir, estás enfadado con el dinero. ¿Qué ocurre? Que cuando estás enfadado con algo, con alguien, estás rechazando esta persona, esta energía, inconscientemente. Entonces, aunque tú crees que quieres dinero, inconscientemente, estás rechazando esta energía. Algo dentro de ti está cerrado y bloqueado. Entonces, este vídeo va de eso, va de que empieces a observar, realmente, en los puntos en los que puedes sentir ese enfado, en los pequeños momentos en los que, quiero que te des cuenta, que observes, esos pequeños momentos en los que sientes el enfado, el enfado con el dinero, cómo el dinero te está causando el problema, qué emociones están relacionadas o tienes relacionadas con el dinero. Esto es el ejercicio. Es muy sencillo. Empieza a observar esto, porque simplemente darte cuenta, reconocer esta energía en tu vida va a ser muy transformador. En el siguiente vídeo que voy a hacer, te voy a dar tres claves superpoderosas para que trabajes con esto, para que trabajes con este enfado inconsciente que tienes con el dinero. puedas, digamos, una vez lo tienes identificado, una vez lo tienes reconocido, ya reconoces que es cierto, ya te puedes decir a ti mismo la verdad, ya te puedes decir a ti mismo que sí, que estás cabreado con el dinero, pues entonces, en ese momento, vas a estar preparado para poner en práctica una serie de ejercicios muy, muy sencillos para darle la vuelta a esto, para sanar ese enfado inconsciente, para curarlo, para curarlo, para que puedas realmente cambiar ese enfado por apertura y por amistad. Es decir, si estás enfadado con el dinero, necesitas hacer las paces con él. Sabes que en el vídeo anterior empecé con este tema, hacer las paces con el dinero. Este va a ser un tema recurrente en los vídeos que voy a hacer a partir de ahora. Vamos a hablar de otras muchas cosas, pero sobre todo nos vamos a centrar mucho en esto porque siento que es una energía muy importante en nuestra vida como para... nos está causando suficiente conflicto o el conflicto que tenemos con esta energía es lo suficiente importante como para que empecemos a poner atención para solucionarlo. Entonces, estate muy atento porque en el siguiente vídeo te voy a desvelar las tres claves poderosas que puedes poner en práctica. ¿Qué ocurre si estás enfadado con el dinero? ¿Qué está ocurriendo si estás enfadado con el dinero? Al principio del vídeo te decía el dinero que tienes o no tienes está directamente relacionado con las acciones, con lo que estás haciendo para tener dinero o no tenerlo. Pero, ¿qué ocurre? Que las acciones están surgiendo desde otro lugar. Lo que tú haces o no haces está directamente relacionado con cómo te sientes. Cómo piensas, cómo te sientes, qué estás sintiendo en tu cuerpo, qué sensaciones tienes. Las sensaciones, las emociones que sientes es el motor de acción que tienes en tu vida. Entonces, lo que estás haciendo o no depende directamente de eso. Si tú cambias la forma en la que te sientes, tus acciones van a cambiar por consecuencia de eso. Van a cambiar automáticamente. Es decir, no te puedes forzar a hacer algo que vaya en contra de lo que sientes. Sin embargo, si cambias aquello que sientes, si pones el foco en un punto que es más dentro, que es más interno, lo que haces también va a cambiar por consecuencia de ese cambio emocional. Entonces, estate muy atento. En el próximo vídeo te voy a decir cómo puedes comenzar este cambio, porque es un camino, este cambio es un camino, pero puedes comenzar ya, puedes empezar a transformar esta energía en tu vida. Estoy súper agradecido que estés aquí conmigo compartiendo este espacio. Te pido que compartas este vídeo si crees que le puede ser útil a otras personas. Si te interesan estos temas, voy a hablar de crecimiento personal, desarrollo profesional y económico y otras muchas cosas, meditación y conciencia en estos vídeos. Suscríbete al canal, dale a la campanita para que te avise cuando suba un vídeo. Dale me gusta porque eso, si te ha gustado el vídeo, dale me gusta porque eso me va a ayudar un montón a que el canal se expanda muchísimo más. Te doy de nuevo las gracias, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto. Hasta luego.